Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Alil Ibrahim Ceyhan volvió a dar una entrevista el otro día. El guapo actor actualmente trabaja con tabloides y revistas de moda y tiene que dar muchas entrevistas para publicitar las revistas porque el reportero le pidió a Alil Ibrahim Ceyhan que hiciera una entrevista. Aunque el guapo actor a veces se aburre mucho con esta orden, hay una razón por la que trabaja tan duro. El guapo actor explicó el motivo de su arduo trabajo en una entrevista el otro día. Alil Ibrahim Ceyhan, en el set de la serie Emanet, dijo que Sila lo apoyó mucho y que la bella actriz experimentó una gran tristeza cuando dejó la serie. A Alil Ibrahim Ceyhan a veces le resultaba difícil dejar el papel y, en situaciones tan difíciles, Slatürk lo ayudó a Alil a dejar el papel. El guapo actor dio una noticia muy interesante luego de compartir sus sentimientos por su novia. La bella actriz quiso ocultar su amor durante mucho tiempo. Sila tenía miedo de la gran reacción de sus fans. Según las acusaciones, Alil Ibrahim Ceyhan se iba a casar con la bella actriz. En la entrevista que concedió, se puede ver su anillo de matrimonio en el bolsillo y nos confunde. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Nos vemos en otros videos. Cuídate. Adiós.